Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Números del destino Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sole Arias, locutora y numeróloga. En este podcast te voy a ayudar a entender los números de manera fácil y divertida. En el episodio de hoy nos vamos a introducir en los números kármicos. ¿Qué son? ¿Hay que tenerles miedo? ¿Enseñan algo? Esto y más en 5 minutos. El karma está relacionado a la ley espiritual de causa y efecto. El mismo no debería verse como un sufrimiento, sino como una enseñanza. Un camino a realizar para nuestra propia evolución. Entonces podemos decir que el número kármico representa el haber transgredido ciertas normas. Y son deudas que venimos a trabajar a esta vida para corregir lo que nos quedó pendiente en otra y así poder evolucionar. Existen cuatro números kármicos. El 13, el 14, el 16 y el 19. El 13 marca una deuda con el trabajo. Alguien a quien le cuesta la tierra. Es decir, que tiene dificultades para materializar, concretar y manifestar. Pueden ser personas excesivamente trabajadoras o vagas. Así de ambiguo es este número. Quien lo tenga siempre va a estar luchando con el trabajo, la plata, el cuerpo físico, la salud y todo lo que tenga que ver con límites. Si naciste un día 13, seguramente seas una persona transgresora y tengas que aprender a asumir la disciplina, vencer el desgano y concretar a través del orden, la purificación y el crecimiento con el fin de progresar. El 14 habla acerca de una deuda con la libertad. Este número representa la necesidad de asumir compromisos afectivos, vencer el deseo del libertinaje y suprimir la toxicidad. Tiene que ver con abusos y excesos. Muchos curas tienen este número en alguna parte de su fecha de nacimiento. Si naciste un día 14, probablemente seas ansioso, sensual, tengas tendencia a repetir historias, vivas constantemente al límite y te sientas preso de algo o de alguien. Templar el espíritu y bajar un cambio es la mejor manera de sobrevivir a esta energía tan nerviosa que trae este número. Ahora te cuento los dos últimos números. Pero antes, si te está gustando este podcast, podés apretar el botón seguir en el perfil de interés general para saber cuándo sale un nuevo episodio de Números del Destino. El 16 expresa una deuda con la fidelidad. Habla de pérdidas, de transgresiones, de infidelidad, engaños, abandonos, dificultades emocionales con parejas, amistades, familiares o personales, egos agigantados, distorsión de la realidad, exceso de confianza y pérdidas materiales por haber transgredido normas tanto morales como afectivas. Por último, te cuento de qué va el 19. Acá la deuda tiene que ver con el abuso de poder, la doble vida, el exceso de brillo y el hecho de ser una persona completamente avasallante y en ocasiones mentirosa. Hay exceso de confianza, hay falta de humildad, hay impaciencia, hay ganas de tapar cosas y hay una gran evasión. Acá claramente se expresa una cosa, pero se vive otra. Las emociones están distorsionadas y la mejor manera para virar esta energía es tratar de poner los pies sobre la tierra. Para más información podés leer el libro Su destino en el misterio de su nombre de Iván Quirov o contactarme en mi Instagram que es arroba numerología solearias. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio de Números del Destino. Seguí a Interés General en Spotify y escuchá nuestros podcasts nuevos todos los días.